No soy rival para él, maldición Qué terrible ser tan débil, ¿no es así, teniente? ¿Acaso tienes miedo de mi fuerza? No te culpo, su majestad me concedió la letra O The Overkill Yo sea amigo, enemigo o bestia, entre más mato, más fuerte me vuelvo He matado al menos a 100 personas desde que llegué aquí Recuerdo haber matado a un teniente como tú Fuiste tú Y así es como lo hice Capitán general Capitán general Vine aquí buscándolo a usted Voy a usar el Bankai de su subordinado Para terminar con su vida, prepárese Bankai Escuché que este tipo no había usado su Bankai en más de dos mil años ¿Esto no le trae recuerdos? Ahora podrá verlo una vez más Debería de agradecerme Así es que ese es el Bankai del Teniente Sasakibe No sabía que había una Zanpakuto aparte de Hyurin Maru que podía controlar el clima Maestro Ejizai Maestro Ejizai Yamamoto Entonces era llamado Ejizai Debido a la cicatriz en mi frente en forma del carácter japonesei No me llames Ejizai Perdóneme señor Por alguna razón Cuando desacaba en batalla El nombre Ejizai se usaba más que mi verdadero nombre En realidad no me importaba mucho Disculpe Pero Maestro Ejizai Yo no me atrevería a llamarlo jamás por su verdadero nombre Ni siquiera eres uno de mis alumnos Y estás aquí todos los días Vengo aquí con la esperanza de convertirme en su mano derecha Si asciendes al rango de Maestro Te convertirás en mi mano derecha No Maestro Ejizai Un mano derecha Sería un hombre que pueda compensar las cosas que no pueda hacer usted Hablas demasiado Tampoco es cierto que he venido todos los días Esta es la primera vez que vengo en un mes Como me dijo hace un mes He logrado conseguir un Bankai Bankai Kokogon Ryurikyu Era un Bankai magnífico No fue capaz de derrotarme Pero esa no era la intención Su Bankai Me dejó una cicatriz permanente en la frente Aún tengo un largo camino que recorrer Pretendo pasar el resto de mi vida perfeccionando este Bankai Para que pueda serle útil Sus palabras no eran mentira Después de incontables años de duro entrenamiento Todos en la sociedad de almas Llegaron a conocer el nombre de Choyiro Como lo merecía Todo el mundo a excepción de Choyiro Continuó llamándome Ejizai Por mi parte cuando mi cicatriz se secó Parecía el carácter japonés Yu Así que todo el mundo empezó a llamarme Yu-Gisai Así que por el bien de Choyiro Adopté el nuevo nombre de Genryu-Sai Oiga, ¿cuál es el problema anciano? Vamos, diga algo ¿Me dio la fuerza para contraatacar cuando lo golpeé con el Bankai de su subordinado? ¡Ahora! ¡Capitán General! ¡Choyiro! Puedo sentir tu frustración También entiendo tu enojo Porque yo sé Que el Bankai que perfeccionaste, Choyiro ¡Claramente no es así de débil! ¡Armi! Finalmente puedo darte una despedida adecuada ¡Choyiro! ¡Hasta luego! No te preocupes Me desharé hasta del último de ellos ¡Levántate! ¿Cómo podemos estar tirados mientras el maestro Genryu-Sai sigue de pie? ¡Sí, señor! ¿Qué está pasando aquí? Creí que todos estaban muertos hace un segundo El Capitán General está furioso ¿Ya con qué fuerza pelea el Capitán General? Tiene razón, señor Nunca había sentido al Capitán General tan enojado como ahora Ni yo Tampoco lo había visto combatiendo en primera línea La presión espiritual del viejo Llama se siente por todo el Sereitei Esto es un verdadero problema Me da escalofríos Casi siento que me está regañando como si me dijera No recuerdo haberte criado para que fueras Un cobarde al combatir con un enemigo de este nivel El juramento yace A la sombra del Sauce Incluso cuando el relámpago se desvanece